El príncipe Harry volvió a su hogar en Montecito, California para reunirse nuevamente con Meghan Markle y sus dos hijos, Archie y Lilibet, luego de estar presente para la coronación de su padre el rey Carlos III, en donde fue completamente ignorado por su familia y dejado de lado durante la ceremonia, ya que estuvo ubicado en la tercera fila en la abadía de Westminster, dejando en claro que la familia real británica cortó lazos con el duque. Tras el viaje exprés a Reino Unido, se estima que el hijo de Lady Di solo estuvo un día en su país natal porque no estuvo en los actos oficiales. Al parecer, quería volver lo más rápido posible a Estados Unidos y festejar el cumpleaños de su primogénito y cumplir con su agenda laboral. A una semana de la coronación de Carlos III, Harry y Meghan se mostraron públicamente en Santa Bárbara con motivo de una charla para concientizar sobre el uso de las redes sociales en los adolescentes y posteriormente disfrutaron de un almuerzo con celebridades de Hollywood. ¿Quiénes fueron los famosos que almorzaron con el príncipe Harry y Meghan Markle? Cabe recordar que la pareja tiene un amplio círculo de amistades famosas, según Daily Mail van desde Oprah Winfrey, Adele, Hillary Clinton, Priyanka Chopra hasta Serena Williams, el de Géneres y muchos más. En esta oportunidad, Page Six reveló que fueron vistos gozando de una exclusiva comida junto a Cameron Diaz y su pareja Benji Madden, Gwyneth Paltrow y su marido, Brad Falchuk. Hasta el momento no se conoce la razón de dicha reunión entre los duques de Sussex y las actrices, pero todo apunta a que sería una salida normal entre amigos para disfrutar de un rico almuerzo, charlas y risas. Además, entre las imágenes que vienen dando vuelta por las redes, a Harry y Meghan Markle se los ve juntos y riendo, entrando al restaurante junto a Cameron Diaz, vestida de manera incógnita para no ser reconocida, minutos más tarde se unió Gwyneth Paltrow. La reunión secreta de Carlos III y el príncipe Harry y el experto real Nick Bullen reveló que Harry pasó por el palacio de Buckingham por 30 minutos, después de la ceremonia de coronación y que no se reunió con otro miembro real, más que su padre, ahora rey. Tengo entendido que no tuvo ninguna interacción con el príncipe William y Kate Middleton, pero sí mantuvo una conversación con su padre la noche anterior. Hasta la mañana, nadie sabía realmente cuáles serían los planes de Harry para esa tarde, destacó sobre los diferentes actos y eventos que se realizaron luego de la coronación. Y añadió, dando más detalles, todos sabían que tenía la intención de volver a su casa, en Los Ángeles, pero creo que había una esperanza de que pudiera ser parte de algunas de las celebraciones familiares en el palacio. Entonces, creo que había una tristeza de que él no fuera parte del día más completo, pero, ya sabes, todos sabían que iba a tomar ese avión, cerró el especialista. DMS DMS ¡Gracias!